Bueno si llegue tan lejos tengo que escribirlo, porque esto nunca más vuelve a pasar en la vida Karen Daniels Yoel, saludos A mi que me sigan, que me sigan en Instagram para que vean esta guapura Ya pues enseña cual guapura Esta guapura Y tu que quieres decir Yoel? Bueno que nos sigan en Instagram A ver cual es tu Instagram? Arroba Joel Valencia 11 Síguenos Tu Daniel tienes algo que decir? Que beneficiosito Hola 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 Estupicioso A siempre Hola Volteamos al peaje a pagar Para pasar Ahí Después les sigo contando que más vamos a hacer Supuestamente vamos al Chimborace y vamos a pasar la bomba Hola chicos, bueno les cuento que ahorita ya llegamos hace como una hora a Guaranda Aquí está Andrés Sí, apenas está hace hartísimo frío Así que mi mando con la que estoy cogiendo el celular está congelado Aquí tengo el otro Bueno entonces vamos a ver que hay de lindo aquí en Guaranda Porque yo nunca he venido por acá Ya te vas tu mamá y aúnis Oye Karen Ya te vas tu mamá y aúnis Ya te vas tu mamá y aúnis Ya te vas tu mamá y aúnis Oye Karen Bueno chicos ahorita vamos a desayunar cafecito con pancito y jugo de cuáquer ¿Jugo de cuáquer? No es jugo de cuáquer No me hagan eso, es jugo de cuáquer Y no se dice Bueno ya hay cuáquer Vamos a comer Ya está ¿Karen a dónde vamos Karen? El aire está prendido el corazón ¿Y hasta dónde tú crees que llegues? El ventilador ¿Tú qué crees? Subimos o no subimos todo ¿Y tú Domenico? Oye ¿Tú qué crees si subimos todo? ¿Y tú Daniel? No no Hay que ver muchachos Yo no creo que llegue pero bueno Lo bueno es que está bombástica hasta ahora todo Cuando nos bajamos a tomar la foto mis manos se congelaron literal Ahorita todavía están como que están muriendo Imagínense que no llegamos ni siquiera Ni siquiera llegamos al primer refugio Y ya me estoy muriendo Eso te queda Chau Chau el 8 Vamos a probarle aquí a ver qué tal ¿Sabes que este abrigo es más que el que yo tengo puesto? Tócalo Ajá es más grueso Por eso es un caro Oye eso es muy cómodo Pero me parecen caros los precios Ajá A ver cómo uso Dólares 6 dólares esta vaina Ajá Ya les voy a mostrar los precios Miren están Ahí están los precios Bufanda 6 Guante 6 Y aquí están las diversas cosas que hay Bueno ahorita Vamos a grabar nuestros nombres Vamos a ver si funcionan Bueno Y cuando más o menos La Miebre Si no hay Roma Hay Chimborazo Y la Feil En Feil total Pues no les cuento muchachos Que me estoy muriendo Ahorita estamos en el Chimborazo Este es el segundo refugio ¿No es cierto? El primer refugio Este es el primer refugio ¿Y de aquí cuántos kilómetros son para el segundo? No sé pero No se ve el refugio Arriba del cielo te lo refugio Les recomiendo que se vayan a venir al Chimborazo ¿No te estudiaste? El Chimborazo Les recomiendo guantes Corran Hasta menor nadar No se ve en su función Se trapan todo aquí Se lo tienen en el cielo Es un frío horrible Porque el viento Es helado Y se te baja la presión A ver ¿Qué opinas? Cuéntame Del frío ¿Qué opinas? Es la única ¿A ti si te gusta el frío? No sé No tengo tanto frío Las manos no viste Y arropadas Yo sé que no tienes mucho cubrimiento Lo voy a poner arriba de esto 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 Eso es lo que yo les digo Que eso se ponga El pasamontañas Les recomiendo full En serio No es por ser lámpara Que nosotros somos... Bueno No es por ser lámpara No más les digo Hace un frío del demonio Pero igual yo creo que la vista lo vale Porque es una vista hermosa Miren allá No hombre Oye no se nota Pero ahí está la R y la P Les digo Les cuento Les informo Que este es nuestro segundo viaje Obviamente no solos Porque Amiga Primero el anillo Amiga No 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 solos O sea yo si quisiera viajar con Andrés Probablemente ya cuando Ya estemos legalizados ¿No cierto? Y cuando estemos legalizados Viajar solos Obviamente Hasta que me den permiso Hasta que me den permiso Claro Porque hemos viajado Este a Salinas No Si a Salinas viajamos con mi familia Ahorita yo estoy viajando con su familia Igual o sea si me habían invitado Pero no me habían dado permiso Pero esta vez si me dieron Así que lo estamos pasando bombastic Hasta acá me sigue el sendin room Kitchen Ahorita Por favor Solo Antorians A ver que comida Ahí están los precios Por si acaso ustedes vayan a venir después Aquí pueden como comer Descansar ¿Quién están visitando? Guayaquil Guayaquil Los ñaños monos Chiqui monos Guayaquil 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 Muy lógico, pero ya no me sentía cansada, yo sentía como que me estaba muriendo Pero con todo la llegamos, y eso que los otros más aún no llegan, nosotros fuimos los primeros Gracias por ver el video Bueno chicos, les cuento que ya llegamos a la meta, fueron muchos las llamadas y pocos los escogidos Quedamos tres sobreviviendo, y ahí está la meta, si ven, ahí está la nieve, estamos así, así de llegar Después de dos lloriqueadas, moco salido, un guante perdido, llegamos a la meta Estoy demasiado emocionada, solo que ahorita no lo puedo demostrar porque mi corazón me late hasta más no poder El bebito recién se está cansando, porque nunca se cansó Bueno chiquititos, les cuento, si llegué tan lejos tengo que escribirlo, porque esto nunca más vuelve a pasar en la vida Y ahorita vamos a escribir nuestro nombre del canal Ay Fue el número 2 Cuando Pau y el Pau Yo amo a mi bebé Yo amo a mi bebé Me está cogiendo ya la neblina Chicos, ya bajamos, estuvimos por allá por la nieve Ya bajamos Esta roca es para los dos Hoy podemos ponerle... No, la llueve La llueve, la tengo aquí de una chiquita Es que mi hermano le dijo que le lleve una roca Les cuento que fue muy satisfactoria y me siento una mujer realizada Porque aunque chillé dos veces porque ya no podía respirar ni me podía nada Y el bebé decía pero quédate, si no puedes quédate Y le dije yo si puedo Y si puede, si puede Así que me siento muy feliz por haber logrado llegar hasta allá Aunque igual faltaba más Pero tú también te sientes feliz amor Es que igual ya no podíamos avanzar más Porque necesitábamos un equipo especial Ya zapatos y el vestuario Sí, esas vainas como palos Es que no se consideran Y ahora ya vamos de regreso Necesito ir al baño Tú sabes, emergencias de chicas Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!